Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, yo soy una psicóloga dedicada a acompañar a parejas que están en crisis matrimonial, a ayudarles a restaurar su matrimonio y hoy vamos a hablar de un tema vital pero muy práctico, que hago cuando estoy llena de resentimientos hacia mi pareja y debo perdonar, necesito perdonar o he tomado la decisión de perdonarle. Yo comúnmente le digo a mis consultantes y pueden hacerlo en este momento si quieren, saquen una hoja y tracen dos líneas paralelas, es decir, vamos a hacer tres columnas, una columna al lado izquierdo, una central y otra al lado derecho, ¿de acuerdo? Y en esa primera columna vamos a colocar el nombre de las personas a las cuales yo tengo algún resentimiento o me han causado algún daño. Llena esa columna, probablemente es una lista larga y probablemente puede que tu cónyuge esté en primer lugar. En la siguiente columna vas a colocar todo lo que esa persona te ha hecho. Y en la tercera columna, es decir, al lado derecho, vas a colocar todo lo que tú has hecho o cómo has reaccionado a partir de lo que esa persona te hizo. ¿Estás lista? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa lista? Por una parte, tiene la intención de que nos demos cuenta uno a uno de las personas que debemos perdonar, a las que estamos llamadas a perdonar, exactamente por lo que me hicieron. Porque de alguna manera yo puedo decir, yo estoy súper resentida con una amiga de hace muchísimos años y hasta ni me acuerdo que lo hizo, pero estoy resentida. Y he escuchado a muchos hermanos que se dejan de hablar por muchos años y dicen, realmente yo estoy resentida, pero ya ni me acuerdo qué fue lo que me hizo, pero sí me hizo muchas cosas porque la verdad llevo 20 años sin hablar. Te invito a que te des cuenta que puedes uno a uno perdonar y saber exactamente lo que te hizo. Por tanto, saber que debes perdonar. Implica también que revisemos nuestra reacción, cómo hemos actuado y esa es la tercera columna. Y es importante revisar esa columna porque el cómo yo reacciono me va a dar la oportunidad de darme cuenta que yo también necesito recibir el perdón y perdonarme. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Mi esposo me ha traicionado y además se fue de casa. Y mi reacción, ¿cuál puede ser? Vengarme. Puedo decir, yo voy a hacérsela. Me la hizo, yo se la hago. Para que sepa lo que se siente ser traicionado. Eso se llama venganza. Y yo puedo reaccionar de esa forma o también puedo reaccionar de otra. Me hago daño, me resiento, me deprimo, vivo adolorida, con la herida expuesta todo el tiempo, recordando todo el tiempo lo que me ha hecho. O puedo tomar otra reacción y decir, listo, yo voy a mantener nuestro matrimonio. Y entonces voy a cambiar yo. Y esa es otra reacción. Es más positiva. Cuando yo miro la columna de cómo yo reacciono, puedo darme cuenta que si yo me equivoco, el otro también se puede equivocar. Que de alguna manera existió una víctima y un victimario, pero que también yo puedo convertirme en victimario al vengarme, al hacerme daño. También es importante darme cuenta que yo puedo ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame a perdonar a esta lista de personas. Tengo aquí mi lista de personas. Y voy delante de Dios y le digo, mira, Señor, yo quisiera perdonar a esta persona, pero me cuesta mucho. Ayúdame a hacerlo. Y Él te ayuda. Porque Él sabe, y ese es su mensaje central, el perdón. Pero también hay ocasiones que sucede que ya esa persona que me hizo daño ya no está, ya murió, se ha ido. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo le recomiendo, escriban una carta. Y cuéntenle a la persona todo lo que causó lo que ella hizo. Escribe esa historia. Y también dile, decidí perdonarte. Y ante Dios, ante el Santísimo, va y expone la carta. No tienes que enviarla a ningún lugar. Es una manera de sacar afuera, de vaciar lo que había en tu interior. Y le dice, Señor, ayúdame a perdonarla de corazón y en profundidad a esta persona que ya se ha ido. Y entregas esa carta. O también, por lo general, cuando estamos en consulta, o cuando vas a un consejero matrimonial, a un consejero espiritual, puedes compartir con esa persona la carta. Y es el punto de partida para que tú empieces a vivir una vida en paz. En todos los conflictos, existe un grado de responsabilidad de uno y otro de los cónyuges. Yo no puedo evitar mi responsabilidad. Puede que yo intente evitarlo. Y puedo culpar al otro de lo que le sucede, del dolor que está sintiendo. Pero debo darme cuenta y ante Dios decir y reconocer el grado de responsabilidad que tengo para poder darle espacio al perdón, darle espacio a la reconciliación. También debo admitir el dolor. En esa lista puedo descubrir el dolor que tiene mi alma. Es decir, mi resentimiento. Y transformarlo. ¿Y cómo puedo transformar el dolor? Una mujer traicionada por su esposo, que se ha ido de casa, que la ha abandonado. ¿Cómo puede transformar ello? O una persona que ha sido herida, abusada, que ha sido maltratada. ¿Cómo puedo transformar ese dolor? Es una muy buena pregunta. Y es una pregunta muy común en consulta. Sirviendo, sí. Yendo al otro. Saliendo de sí para ir al otro. Es la mejor forma de perdonar y de transformar ese dolor en algo sagrado. Yo lo llamo la herida sagrada. Es echarle oro a tu herida. Volverla una joya en tu vida. ¿Qué puedes hacer por otros? ¿Servir a una mujer que está pasando por lo mismo que tú estás pasando por el mismo dolor? Hacer parte de un apostolado. Ir a personas que te necesitan y que necesitan una mano que les ayude en un momento de necesidad, en una enfermedad. Cuidando a alguien que lo necesita. Realizando un proyecto. Realizando un proyecto. Por manual y preciso, le coloco sin querer un alfiler. Le clavo un alfiler. Y entonces mi amiga puede decir, alguien entra y dice, ¿quién te clavó el alfiler? No, fue Olga. Olga me clavó el alfiler. Pero ella puede retirar eso que le causó dolor. Pero hay personas que pueden durar un año con el alfiler puesto. Y realmente en ese momento la responsabilidad es de esa persona que ha querido mantener el dolor. Que no ha querido soltar su dolor. Y tenemos que tomar conciencia de ello. Que debemos quitarnos lo que nos causa dolor. Sanar nuestras heridas. Debemos ir, si es necesario, a ese médico del alma. Que es un sacerdote. Que va a escucharnos en la confesión el dolor que tenemos. Y nos va a dar como unos pasos, unas pautas para poder sanarnos. O podemos ir donde un terapeuta, donde esos psicólogos del alma que se dedican a ayudar a otros a sanar sus heridas. O un consejero, un consejero espiritual o matrimonial que les ayude a sanar esas heridas. Pero el tiempo que yo cargue ese alfiler puesto es mi decisión. Y yo puedo en un año ir a donde esa persona y decir, tú tienes el alfiler puesto. Y decir, sí, es que Olga me lo puso. Pero esa responsabilidad, el tiempo que yo dure con mi herida es mía. Y eso muestra mi incapacidad de perdonar. Por tanto, el perdón es un regalo que tú te das. La ofensa no es la responsable del tiempo de tu dolor. Tú puedes decidir sanar ya tu herida. Y te invito a eso. ¿Por qué no sanas ya tu herida? ¿Por qué no te quitas el alfiler de tantos años? Ese punzón que tienes en tu corazón que te está causando daño. Toma la decisión ya. Y da ese primer paso para perdonar. Y sobre todo si es en pareja. Sobre todo si te ha llevado a abandonar tu hogar. Si sobre todo te ha llevado a buscar en otra persona lo que tenías en casa. Pero por tu resentimiento prefieres estar con otra persona porque crees que allí está la solución al problema. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Cuando no perdonamos cargamos mutuamente el peso del pecado. La diferencia cuando yo perdono es que me descargo emocionalmente. Yo puedo recibir un golpe y tener el moretón. Pero yo puedo decidir perdonar a quien me golpeó. Y puedo seguir con el moretón. Y ese es el peso que debo cargar de ese pecado. Pero se me alivia y me sana. Y lo puedes verificar en tu vida más fácilmente si perdonas. Así llevas el dolor. Es común decir, yo no perdono porque no me nace. Porque no quiero ser hipócrita. Cuando eso suceda en tu vida, ve al Señor y dile, Señor me está, me cuesta mucho. Me cuesta perdonar al otro. Me cuesta perdonar a mi esposo que me traicionó. Me cuesta perdonar a mi esposo que me abandonó. Me cuesta perdonar a mi esposo que no me comprende. Que me pelea por todo. Que vive como un soltero casado. Dile al Señor. Sé obediente a su mandato. Él nos invita, nos manda a perdonar. Haz lo que nos toca. Comprometete con Dios. Que Él hace el resto. Él hace posible lo imposible. Por eso podemos decir, en Dios podemos perdonar lo imposible. Toma el riesgo. Ve a Dios y dile. Por muy profunda que sea la herida, Dios te perdona. Y perdona. Porque perdonar es divino. Errar es humano. Y esa frase me encanta. Porque tenemos que tener los pies en el piso, pero el corazón en Dios. Y es a través de Dios que podemos perdonar. Y te preguntarás, ¿cómo interviene Dios en ese perdón? Él toma tu dificultad. Toma tu incapacidad y la transforma. Porque solo Dios la puede transformar. Porque el amor verdadero viene de Él y el perdón verdadero viene de Dios. Abre tu corazón. Si hay algo que impide el perdón es el orgullo y la soberbia. Y muchas veces somos soberbios y orgullosos. Y endurecemos el corazón incluso con Dios. Y no acudimos a Él. Entregar nuestra debilidad a Dios. Hace posible que Él se gloríe en tu debilidad y te fortalezca. Y te dé los dones que tú necesitas para vivir una vida plena y feliz. Y para vivir en un hogar restaurado. Y ser orgullosa de que Dios sobró en tu hogar. Y que Él marcó tu historia. Un antes y un después de Cristo. Y te invito a ello. Perdona. Perdona a tu esposo. Perdona a tu esposa. Es tan humano como tú. Son dos seres imperfectos construyendo una relación humana. Por eso el matrimonio no es perfecto. Y Dios no nos pide perfección. Dios nos pide es amor. Y Dios nos invita y nos manda a perdonar. Te perdono. Me perdono. Perdonémonos. Recuerda. Dios quiere sanar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.